Que todas las voces de los testigos que pasan por este juicio sean escuchados, que su relato sea creído y que finalmente los imputados sean condenados. Como pensemos que hace más de 30 años que estamos esperando estos juicios, y bueno, es momento de escuchar a quienes sufrieron el terrorismo de Estado en nuestro país, y especialmente en nuestra zona, y como seguramente saben, esta es la causa que se ha denominado megacausa a Rafaela, porque reúne varias víctimas de esa ciudad, aunque no todas. En este juicio hay un compañero que continúa desaparecido, que es Reinaldo Atemer, víctima del terrorismo de Estado. Hay otro compañero que fue asesinado producto de las torturas y que simularon un suicidio. Y después, una víctima emblemática, como es Silvia Supo, que ya no está entre nosotras, fue brutalmente asesinada el 29 de marzo de 2010. Y por ella están acá, como creyentes, sus hijos, Marina y Andrés de Estefani. Y este es un juicio respecto de ella muy fuerte, porque te van a dirimir delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado, como fue la violación y el aborto forzado que sufrió Silvia. Lo que se ha intentado desde el momento en que Silvia fue asesinada es desconocer o invisibilizar su posición de testigo y querellante en las causas de los delitos contra los represores. Entonces, y Silvia ha intentado tapar como un homicidio común en ocasión de robo. Y nosotros venimos insistiendo en reiteradas ocasiones de que se trató de un asesinato a sangre fría, a plena luz en la ciudad de Rafaela, con un carácter meramente político y disciplinante, para amedrentar a las otras testigos y para demostrar que la impunidad sigue presente. Estamos diciendo que Farina está caminando por las calles y todos los policías de Rafaela, que fueron sus secuestradores, estuvieron conviviendo con nosotros durante toda la democracia y hasta hace poco y no murieron ni siquiera condenados socialmente.